¿Qué ha pasado? ¿Nos enseña o sí? Otra vez Sí, saludos a Giselle ¿Saludos a quién? A Rigo A la cumpleañera ¿Quién cumpleaños mañana? Mi hermanito Ya se renova la vuelta Lázaro y Junior En contra de Chelo y Chico Aquí en Delco Carolina del Norte La primera ya se la llevó Chelo y Chico 15-10 De parte de Chicano Corto Corto No le gusta su nombre que se lo cambie No, no No, ¿eso cuesta? Yo sé que cuesta Tire 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 Celo Tire 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 No lo tengo Buen rally que ya se estaban aventando aquí 2-0 el marcador Arriba Arriba Lázaro y Junior Junior local de Delco Salud para Eloy Salud para Eloy Martínez El mero capitán De este barco Sin señal ahorita vamos Romulo Salgano para mi amigazo Chango Bucanas Un saludo también Número para Chelo 1-2 Segundo partido Saludos a Rufino Puro Sanford Ya conozco tu saludo Chico es de los mejores recibidores de Florida Número para Chelo Chelo y Chico 2-2 Se corta como cada 30 segundos Como se corta como 5 segundos 3 segundos Porque no hay internet Es siendo un milagro aquí Arriba Lázaro Primero Como ya se refiere Trabajar fuera de la lista Se va Esta semana De la lista Trabajar Sí Pero se regresa mañana No No Sí Sí Mañana Sí Regalo Punto para Lázaro Pecho Cuatro Cuatro, tres, arriba Lázaro y Junior Dorian y Tema Buena bola Tape de Lázaro Número cinco Para Lázaro y Junior Cinco, tres Vamos, Dorian Vamos, Dorian Buena bola que defiende Temo con el pecho Lleva a Rosé Cambio Buena bola Cezón y defensa también Buen remate también de Junior Todo bueno Regalo del equipo de Chelo Lázaro Solo en la red Buena bola Jugada perfecta Vamos Vamos Bena Vamos Buena Vamos Vista todos Digo 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién va ganando? Va ganando Chelo por la primer cancha ya la ganó. Chelo y chico. Esta segunda ya me perdí. No, 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 no. Tengo que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 5-3 el marcador arriba Lazaro y Junior Segunda cancha Juntos para Chico y para Chelo Cuatro a cinco Arriba Lazaro todavía No pasa Chelo Deja el 5 en la red Cambio de saque nada más Cuatro a cinco Arriba Lazaro todavía Chelo tiene la primera ganada Si se confía Se le va a complicar el partido Una bola que defiende Chico Solo en la red Una bola que defiende Temo Junior se quema Cambio Se están quejando igual Pero si no se ve Pues que se lo salga Una bola Junto para Lazaro Y para Junior Seis a cuatro Arriba Lazaro Junior Dorian y Temo De este lado Buenas ¡Vamos! ¡SUSrints! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! regala regala 7 7-4 arriba Lazaro y Junior segunda cancha punto para Chelo 5-7 arriba arriba Lazaro buen balón que baja Junior tape de Junior sigue la pelota para para el equipo de Lazaro tiene el punto en la mano ya recupera a Chelo y compañía cambio nada más ángel DH se mira no será mi interneo será el tuyo Sergio es el mío está muy está muy baja la señal está en Lagunas Sergio va a ser ahí mañana sí aquí en la casa en la cancha de Lupe vamos Temo vamos vamos Temo punto para Chelo chico 6-7 a la raza de Sinaloa este lado 7-6 no hay señal buena bola que baja Lazaro 7-6 arriba Lazaro segunda cancha la primera ya la ganó Chelo y Chico esta es la segunda está arriba Lazaro por un punto nada más saludos Saludos Eloy una bola que baja Junior 8-6 arriba arriba Lazaro y Junior Dorian y Temo punto para para Lazaro y Junior 9-6 3 de ventaja para Lazaro se va se va el saque de Dorian saque de Chelo 7-9 arriba arriba Lazaro todavía y Junior un pase de Junior tapa bien ahí quien tapó no tapó nadie no tapó Chelo regala Chelo el balón el 10 10 para Junior y para Lazaro Temo y Dorian Chelo tiene 7 en la segunda cancha Chelo anda desvelado cansado del viaje no anda completo saludos a Chayo de Dallas a Rolando alias Guacho a Monchis saludos a Víctor a Zurdo de Rally un balón que baja Junior defiende Cheño sale muy largo el balón muy lejos tape de Lazaro 11 a 7 arriba el equipo local la casa arriba Junior y Lazaro Dorian y Temo 11 7 buen saque buen saque de Dorian 12 para lleva lleva dedos de Lazaro buen saque buen balón de Lazaro cambio ya regala el equipo de Chelo el 13 para Lazaro tape tape de Chico a una mano punto para Chelo 8 8 ya regala Lázaro el el 9 no recupera Lázaro mismo buena bola que baja que baja tape de Junior 12 yo estaba equivocado entonces creo 12 8 están jugando a 2 de 3 tape tiro de tiro de quien oh tiro de Chelo se va pero se enreda Lazaro 8 12 4 de ventaja para la casa el equipo local es de este lado mira 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 punto saqueadas de Chelo 9 12 ya defiende el equipo de Chelo la pelota el 10 nada sigue viva la pelota defiende Lázaro defiende Temo ahora bola para Lázaro buen balón que quema el equipo el equipo de la casa 12 9 arriba Lázaro Junior una bola que coloca Chelo inteligente 9 12 arriba todavía Lázaro y Junior tiene 9 12 9 arriba Lázaro todavía Chelo tiene 9 Pape Junior 13 13 9 se está subiendo la casa dos puntos los separan de la victoria el equipo de Lázaro no tiene nada pasa nada más el balón bola para Chelo recupera Lázaro regala el pase el punto también Junior 10 10 10 a 13 arriba Lázaro y Junior 10 13 dice ya defiende el equipo de Chelo quiere robar ahí está Temo Bola para Chico Buen balón que baja Punto, ¿no? Cambio Sí, 11, 11 para Chelo 13 para Lázaro y Compañía Tape de Chico 12, 12 a 3 El marcador Arriba Lázaro y Jr. todavía Ya regala el equipo de Lázaro y Jr. Chelo Chelo la quema y es el 13 13, 13 Parejos, parejo ya la cosa Parejo el marcador 13, 13 Pasezón De Doria Buen balón que baja Lázaro Cambio Marcador parejo, 13, 13, segunda cancha Buen balón que baja Chelo Cambio Un balón que baja Que regala Que regala también ya Se equivoca en la marcación del equipo de Chelo una bola que baja chico un balon que baja Lazaro cambio 13-13 parejo el marcador salud a Gustavo Sandoval puro Kichobi ya regala Chelo la pelota el 14 de Lazaro no, recupera Cheño recupera Temu también sigue el balón gola para Chelo regala gola para Junior punto 14 no, defiende Cheño gola para Junior chiquita la baja la pasa bien 14-13 arriba Lazaro y Junior locales los de este lado Goryan se va para Lazaro y Junior segunda cancha ya no viene la pelota buena que baja a uno de perder o de empatar se equivoca Lazaro la manda afuera 14-14 baja me parece baja 13 el churro ya se está yendo un balón que baja chico 14 salud para todo Kichobi de parte del chino Aguirre 14 para Chelo se va el partido les da la vuelta uno más Chelo chico rematadores Cheño en la defensa y el bolo en la en la recuperación libero ya está para chico el balón el del gane bola para Lazaro buen balón que mete pasa la pelota cambio nada más 14 y Cheño 13 Lazaro se va para Cheño se va el partido una más la última chico se acaba el partido se lo lleva Florida California combinados se acabó buen partido que que se sacó le sacó de la bolsa a Lazaro se van ya en dos canchas se acabó vamos a ver que sigue Sergio Salazar voleibol en todas las páginas